José y Nicolás Coronado han presentado la campaña para toda una vida. Una propuesta con la que Aceites de Oliva de España invita a los consumidores a apostar por un estilo de vida más saludable. Se ha podido ver en la pandemia que el consumidor quiere consumir productos de calidad y quiere consumir productos con garantías, como es el aceite de oliva. Y si encima esto viene avalado por la comunidad científica y viene avalado por la Comisión Europea, mucho mejor. Por nombrar algunos de los beneficios, regula el nivel de colesterol en sangre, tiene polifenoles que son antioxidantes naturales exclusivos de los aceites de oliva que ayudan a prevenir el estrés oxidativo, el envejecimiento celular, fuente de vitamina E. Para esta organización, padre e hijo eran la elección lógica. A la vista está que se cuidan tanto por dentro como por fuera. Es que no sabemos lo que tenemos, lo maravilloso que puede ser el aceite de oliva, no tanto por lo delicioso que nos da en las comidas y que nos hace disfrutar de ello, sino también por su parte preventiva a la hora de la salud. Muy orgullosos de poner aquí cara los dos y voz al oro líquido de España. Es el ingrediente secreto, invisible, pero que siempre está tanto en el bocadillo como en el guiso como en tus recetas ya particulares. Es la segunda vez que la interprofesional del aceite de oliva español confía en el actor para ser el rostro visible de nuestro oro líquido. Y en esta ocasión, acompañado de su hijo Nicolás, gran amante de la cocina y del buen comer. Si algo perdura en el tiempo y las generaciones actuales como la de mi hijo siguen valorando esto, es que algo muy bueno tiene que tener. ¿Qué haríamos nosotros sin el sofrito? Que sería la dieta mediterránea sin ese sofrito, ¿no? Que yo creo que la dieta mediterránea además tiene eso, que es que mezcla lo rico con lo sano. Un producto 100% español que se transmite de generación en generación. Por algo somos el país más saludable del mundo, porque somos lo que comemos.